¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y como veis, hoy hay otras manitas aparte de las mías. Bueno, estas son unas manitas de mi niño pequeño, de Javier. Lo primero de todo, preguntaros que qué tal estáis. Espero que estéis todos y todas bien. Y bueno, como hoy tengo un acompañante, se me nota que estoy súper contenta porque bueno, es el primer vídeo que vamos a hacer así los dos juntos. Aquí le tengo un poquito nervioso porque le tengo con una pequeña intriga. Javi, dinos algo, ¿no? ¡Hola! Bueno, fijaros para que veáis. Está harto de ver vídeos en YouTube y ahora le da un poquito de vergüenza estar aquí con nosotros y con nosotras. Pero a ti no te dé vergüenza, Javi. No, o sea, mi vergüenza no me da. Y se ríe. Bueno, es que le tengo una sorpresa. Bueno, le han enviado una sorpresa y llevo pues unos días intentando que no se enterara porque la verdad que ahora está muy ocupado con los estudios porque bueno, ya sabéis que estamos ya en final de curso y que tienen que dar el último achuchón. Pero ya no me he podido aguantar más las ganas y ya se lo he tenido que decir, le he tenido que decir. Javi, has recibido un paquetito y le tengo nerviosito, nerviosito. Bueno, vamos a ver. Javi, mira, 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 mira lo que te han enviado. Mira, bueno, yo se lo he abierto por aquí un pelín para ir adelantando un poquito de trabajo. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Tú crees que, a ver, tú qué crees que puede ser? Cuéntanos. No sé, pero este envoltorio ya me suena. ¿Te suena? ¿Y por qué te suena? ¿Eh? ¿Te suena de algo? Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar a ver qué. Oye, pues lo más probable es que sea punto de cruz porque mamá recibe en casa muchas cositas de punto de cruz y si te suena esto, pues será punto de cruz, ¿no, Javi? No sé. ¿No sabes? Bueno, venga, pues a ver. Saca lo que hay dentro de la bolsita. A ver qué hay. Así. Venga, yo te ayudo. Vamos a retirar la bolsa. Y... ¡Hala! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Qué bonito! Bueno, y ahora ya siguiendo la cajita y esto así tan bonito, ¿tienes alguna pista más de lo que crees que puede, de qué puede ser o de dónde puede ser? ¿De dónde crees que puede ser? A ver, cuéntanos, Javi. Háblanos un poquito. No sé. De... A ver, sabemos que es de una tienda. Esta cajita tan famosa, la cajita esta con este lacito. Y bueno, no le faltan detalles. Es que está exclusivo y dedicado para ti. A ver, cuéntanos. ¿De dónde crees que puede ser? Yo creo que puede ser de una tienda que tú me hablas mucho. Que yo te hablo mucho, que en casa hablamos mucho de esa tienda. Que es de Punto de Cruz. Que es de Punto de Cruz, claro, claro, claro. Que se llama Punto de Arte. ¿Tú crees que puede ser de Punto de Arte? Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a abrir a ver qué es lo que tiene y ya vemos, salimos de dudas si es de Punto de Arte o no. Venga, a ver. A ver ese lacito tan bonito. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a enseñar bien este lacito. Que es un lacito. Enséñalo a tu cariño. ¿Veis? Es un lacito de raso. Muy bonito. A ti te ha tocado en esta ocasión este. Te podría haber tocado de otra cosa. Y vamos a ver qué hay en la caja. Tú tranquilo, ¿eh? No estés nervioso, que sé que estás nervioso. Tú despacito, que lo tenemos que ver todo bien. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Despacito. Ahí. Vamos a ver. Lo primero. Vamos a echar la caja un poquito para acá. Mira, como yo decía. ¿Y qué es? Como yo decía, de Punto de Arte. Como tú decías. A ver, ¿y qué es? ¿Qué es? Enséñanoslo. Una bolsa. Una bolsa. A ver. Abre, a ver, por dentro. Mira, pues aquí, para guardar lo que te han enviado, que todavía no sabemos qué es. Mirad, yo la tengo, yo la tengo al revés. Yo la tengo el fondo rojo y esto en color blanco. Espera, que la voy a sacar para que la veamos. Veréis. Mirad, a mí me la enviaron. Al contrario. Mirad. ¿Veis? Mira, Javi. La tenemos al contrario. ¿A que son muy chulas? Yo aquí voy a guardar cosas de Punto de Cruz y tú, bueno, pues puedes guardar. A ver, ¿qué es lo que te han enviado? Porque todavía seguimos con la intriga. Bueno, pues esta es la bolsita, que ya sabes que es tuya. Y, a ver, eso es. Anda, una cartita. Bueno, pero yo creo que la carta la tienes que leer en privado, ¿no? Sí, mejor. Es una carta. Anda. A ver, enséñales la pegatina. Mirad qué chulo de dinosaurios. La verdad es que están en todo, ¿eh? ¿Te está gustando? Sí. Sí. Venga. Y ahora, a ver, ¿qué es lo que nos trae la caja? A ver, ¿qué te han enviado? A ver, abre, abre. Venga, vamos a retirar ya esto. Y a ver. Mira, a ver, primero lee a ver qué crees que puede ser. A ver, ¿qué pone ahí? Paint Word. Paint Word. ¿Y qué crees que es eso? De pintura. De pintura. Venga, vamos a abrirlo. Ábrelo. A ver por dónde puedes abrirlo. A ver. Ay, espera. Ah, es por aquí. Sí. Espérate, que voy a por una tijera, ¿vale? Ya lo hemos abierto. Y a ver. Estas son las... Las instrucciones. Sí. Vienen en varios idiomas, pero bueno, no vienen en castellano. Pero bueno, esto va a ser muy sencillo. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Mirad, es de la marca Dimension. A ver qué trae. Sácalo. A ver, ¿puede? ¿Te ayudo? Saca primero. A ver. Bueno, lo primero nos trae el pincel. Un pincel. Y... Madre mía. Es un león. Es este, Javi. Este es, mira. Es un tigre. Es un tigre. Madre mía. A ver, que lo vean bien. ¿Veis? Es pintura por números. La verdad es que nosotros de este no hemos tenido ninguno. ¿A que no, Javi? No. Y a Javi es que le encanta pintar, ¿a que sí? A ver, ¿qué más trae la caja? Os tendrán que traer las pinturas, ¿no? Vale, esas son las pinturas que trae. A ver, cuéntalas, cuéntalas, a ver cuántas trae. Trae ocho. Ocho. Y son todos, pues, colores marrones. La verdad, bueno, pues este no va a ser difícil porque son ocho colores. Y está muy bien porque vienen unidas las unas con las otras. Así que es súper bien. Y, bueno, pues, ¿esto sabes cómo se hace, Javi? ¿Sabes más o menos cómo se hace? ¿Sí o no? Pincel fino. Pincel fino, pero mirad. Mira, hay mucha mezcla de color. Mira, aquí donde pone 5 barra 8 es que tienes que mezclar un poquito del 5 y un poquito del 8. Y pintar esa zona de ese color. Luego hay colores, por ejemplo, esta zona que es del número 1, pintarla toda del número 1. Esta zona que también, a ver, que no lo ven. Esta zona que también es mezcla, el 1 y el 4, pues, tienen que coger un poquito del 1 y un poquito, tienes que coger un poquito del 1 y un poquito del 4. Mezclar, que ya te daré yo una cosa para, como si fuera una paleta de pintor, para que mezcles. Y, bueno, pues, poco a poco ir mezclándolo. Bueno, ¿qué? Bueno. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el regalito que te han enviado? Ah, que muchas gracias a la tienda de Punto de Arte. Que gracias por tener este detalle conmigo, porque me ha gustado mucho, porque me encanta pintar. Pintar, sobre todo con los pinceles. Eso, sobre todo eso. Bueno, entonces, ¿cuándo lo vas a empezar? ¿Ya en verano o cuándo te vas a poder aguantar? ¿O no te vas a poder aguantar las ganas? No puedo aguantar. No te puedes aguantar, ¿no? No. Bueno, pues, ya nos despedimos. Que espero que les haya gustado este ratito estar aquí con nosotros dos, ¿verdad, Javi? Sí. Y, bueno, que sepáis que en la página de Punto de Arte hay muchos más modelos así de pintura por números que para los niños y también para los adultos. Porque deciros que a mí esto también me gusta, que seguro que daré unas pinceladitas. Le voy a decir a Javi que me deje un poquito yo también ahí. ¿Me vas a dejar, Javi? Sí. Y, bueno, pues, que eso. Que para niños es una cosa que les gusta muchísimo. Además, ellos andar con pinturas y pinceles les vuelve locos. Y que a los adultos también. Bueno, por lo menos a mí. Porque es que yo soy un poco enreda. Y, nada, que espero veros en mi próximo vídeo. Que nos apetecía a Javier y a mí compartir este momento con todas vosotras. Que bordéis mucho, 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 mucho. Y que espero veros en mi próximo vídeo. Y, sobre todo, sobre todo, que seáis muy, muy felices. ¡Adiós! Adiós.